Primero una inmensa alegría que el señor Gobernador haya sido quien me haya propuesto encabezar en la lista por el Partido Justicialista en General Pico, entendiendo que es una enorme satisfacción en mi persona y obviamente una enorme responsabilidad que implica en primer lugar con el Partido Justicialista que debemos trabajar arduamente para lograr la unidad, para que la lista que me acompañe sea una lista que contenga a todos los sectores y en ese sentido vamos a estar trabajando. Cuestión que no es fácil, pero estamos en eso, tratando de construir un espacio participativo, abierto, tal como lo ha pedido el Gobernador y lo está haciendo a nivel provincial, también vamos a replicar aquí en la ciudad. ¿Le puede dar el consenso? Sí, claro. Sobre esa base vamos a trabajar. Así que positivamente pensamos que es posible y en ese sentido estamos trabajando. Así que no tiene por qué haber otra... ¿Va a ser una campaña en un contexto muy complicado, sobre todo en lo que es social, que es una de las principales preocupaciones que vos en lo personal tenés? Tengo la preocupación y la ocupación, ser Ministra de Desarrollo Social, el área más compleja hoy o más afectada o más acuciada por las problemáticas sociales, no es fácil, vamos a seguir redoblando y acompañando desde el área del Ministerio a todos los municipios y bueno, dedicarle a General Pico todo el tiempo que se necesite para tratar de trabajar y acompañar estas situaciones también, como lo hemos dicho hasta ahora, ¿no? Con un municipio presente, con un Estado provincial presente, en todos los lugares donde se necesitan estar. ¿En cuanto al armado de la lista local y tu compañero de fórmula? ¿Ya hay algo definido? ¿Va encaminado? ¿Todavía hay que trabajar? Va encaminado, estamos trabajando, no quiero dar nombres, hasta tanto esto sea un hecho que algunas cosas ya están definidas, pero bueno, la intención es presentar en forma conjunta toda la lista. Un año complejo, un año con mucho movimiento de lo electoral, que eso afecta directamente también a las gestiones porque dificulta, sin lugar a duda, el normal funcionamiento de las instituciones, pero creo que estamos acostumbrados a algunas de estas y vamos a poder estar a la altura de la circunstancia. Se va a lograr la unidad, yo soy una convencida que a nivel provincial lo vamos a lograr, que prima eso, que prima la necesidad hoy de que el peronismo esté junto, que sea inteligente en ese sentido, que es una condición distinta la que estamos viviendo y que bueno, vamos a avanzar así. Y lo mismo en la localidad.